asesina mata cuando baila mata cuando baila y camina sería god mandy si querés puedo apoyar con vos bueno amigo tranqui no pasa nada tranqui fucky doobidoo faltan 700 seguidores para los 50 acá en youtube tiling 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 activen activen no sé no sé que si no sé por qué te sorprendes porque te sorprendes tanto de pam si yo tengo un bull en tiroteo estelar de qué carajo te sorprende pam me voy a cagar el tiro con bell bueno es burlaos ahora bien o no ah no hice prey a lo tengo que pedir mala mía no sabía que no había hecho play a la mía a la mía a la mía vamos burlaos en vos confío amigo en otro día nada más yo compré el carrero literalmente tranqui funky tranqui funky hook the hook ah el bull lo tiene que pedir el bull lo tiene que pedir quédate en base bull si tenés ganas tipo creo que va a ser lo mejor para mí para todos para todos se comió mina se comió mina ojo buena mande comán 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 show bonito mano se va a comer la mina la gorda hay mandí bueno trolleje Me comió Que le marqué La warzone El bull lo tiene que pedir El bull lo tiene que pedir No, acordemos y es un montón Acordemos y es un montón No, no, no Mucho mano Algún día por un especial o algo Podría ser más barato De regarte Estaría bueno Si te gusta la idea Si o no Dudos Pasa que no tengo espacio Me encantaría poder agregar a todos Pero dudos Voy a caer a tiro a la guarda Ahora Pensé que iba a pegarlo a la B Qué aburrido Es fácil pegar a la gorda Porque Es enorme Bueno, no le Amigo, no le arre un tiro Literalmente No le arre un solo tiro Hola Trevor ¿Ya hiciste los sorteos De los códigos? No, pero ¿cómo que Trevor? Núcleo asterisco 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 Gracias amigo No, la tiene que pedir Tiene que proceder a pedirlo El bully amigo Oh, la buena Cha-cha hay como cara de cabeza tan rápido ese tipo ay la mandia donde dispara amigo ah la nadie lo tiene que pedir a la concha una kill más amigo creo que nunca en mi vida pegué tantos tiros los estoy haciendo los estoy haciendo mierda no puede ser que no ganemos estoy jugando solo tengo que jugarle si o si el 1-1 a la nani si o si el 1-1 a la nani porque si no estos tipos le cargan ulti como loco anda para allá no 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 me tiró tres juegos juegue contra la pan y me comí tres cabezas de nani porque no paran de darle cabeza me da lo mismo a mi jugar cualquier línea pero si mi equipo pierde no ah el bull lo tiene que pedir que hace el bull a mi anda para allá ah 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 No, 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 no No, 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 no Ah, muy efe y eso, muy efe y si la mierda Bueno La solución de esta partida ¿Qué están haciendo acá? La solución de esta partida es jugar medio Pegar a la izquierda, pegar a la derecha Y cagar a tiro al medio Y cagar a tiro a todo el mundo Porque si no De un inicio arrancamos por ahí de una línea Es muy difícil así Hace un inicio tenemos un bug Imposible que gane No, Mandy, no te vayas a arrancar, por favor No, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? Núcleo ya hiciste el sorteo de los códigos? Carita llorando No, amigo, el 17 es el sorteo Gracias, amigo, por los impits Están agarrando en la partida más difícil de mi vida, gente Pero muchas gracias Ahora les agradezco bien, ¿ok? Se gana Ay, que se va a ganar No, quiero ser No, no No, 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 no. No, 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 no. Lo tienen que pedir. Lo tiene que pedir. Estuvo chovil. Era piquear primo. Era primo y me cagaba de risa en toda la partida. Vea cuál ya también está bueno. ¿Hablan de calle? Quiero calle. ¿Qué es ese calle? ¡Suscríbete! ¡Ylamo! ¡Uf, el orto de Goleta! ¡Para, amigo! ¡Para! que es difícil por qué la gente apuesta que se gana encima lo tienen que pedir a 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 se gana a 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 Sin el Byron no se que estaríamos haciendo Esta partida sin Byron Dudos ¿Qué pasa? Ganamos, pero igual troll, amigo Ganamos, pero igual troll 183.000 de daño metimos Somos uno Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos